Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del Selemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Evangelizar no es sólo catequizar o adoctrinar. Se trata de hacer presente la fuerza humanizadora, liberadora y salvadora de Jesús. A través de hombres y mujeres que sean un testimonio palpable del Evangelio, que con sus vidas reflejen lo que Dios ha hecho a pesar de su debilidad. Ser sal y luz en donde se encuentren, sin protagonismos y siempre en su justa medida. El exceso o defecto de sal o de luz es desagradable e inaceptable. Mantener la integridad del mensaje, adaptándolo al tiempo y a las necesidades concretas. Dejando brillar la gloria de Dios en el testimonio. Sin esto, lo demás carece de valor. Escribe Teresa de Lisier Durante un mes conviví con muchos sacerdotes santos y pude ver que, si su sublime dignidad los eleva por encima de los ángeles, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles. Si los sacerdotes santos, a los que Jesús llama en el Evangelio, sal de la tierra, muestran en su conducta que tienen una enorme necesidad de que se rece por ellos, ¿qué habrá de decir de los que son tibios? No ha dicho Jesús, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? ¡Qué hermosa es la vocación que tiene como objeto conservar la sal destinada a las almas! Y esta es la vocación del Carmelo.